Hola gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo video de Roblox El día de hoy estamos en un video Yo estaba viendo acá, te vote Ok, hasta ahí está bien Y como veo, yo digo ahorita Como íbamos a, porque esto De construir en su juego, este es un concurso Para, porque voy a estar Aceptando a las personas que ganan Este concurso, pero voy a vaciar A todos los que están acá Voy a vaciar la solicitud, todo esto Voy a estar aceptando A todos los que ganan el concurso Como ven, yo estoy siguiendo Roblox Y bla 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 Y yo sigo Roblox En total que como vemos Mis seguidores me siguen Como ven, estas personas Yo estaba revisando Bueno, a él no, pero estos Estos los que están acá Estos son los que me siguen Son como digamos esos que te dicen Robo free, robo gratis Estas cosas, ven, estoy abriendo estos perfiles Todavía abren, porque Roblox no hace la limpieza Pero ven, acá, si nosotros Nosotros presionamos O sea, porque A ver, que dice No entiendo muy bien A ver, en inglés A ver Trau todo Trau todo Si está viendo este perfil Significa que está calificado Para desbloquear pases de juegos Y Robux al instante Tengo su código para Robux Ahora gratis Este Compruébalo A ver, vamos a comprobarlo A ver Vamos y a ver Vamos a ver si Es segura la página Porque algunos Ven Tu conexión no es segura No es segura, ven Y todo esto lo que están acá Es mentira A ver, yo voy a generar mi Robux No más Vamos a De latina Ah, no Por si Ni nombre No Bien Robux No más quiero yo Ven, es por gusto Ven, no Todo esto A ver, vamos a revisar Si existen estos perfiles A ver Quiero saber si existe ese perfil A ver, vamos Vamos, jugadores Vamos a ver si existe ese perfil Porque Ven Pero no tiene conexión Si existe ese perfil Si existe Si existe este perfil Pero no tiene conexión O sea, what the fuck O sea, todo lo que están diciendo Ven Ven ahora, ven Esto es para Como se llama Para desbloquear Y para recibir los Robux Pero es por gusto Usted no aprecien nada de esto Porque todo esto es mentira Y ahí como vemos Ya estos son los perfiles O sea, que me han seguido Por mis juegos Porque yo tengo Bastante juegos famosos Han estornos populares Ustedes saben Como es la gente De que De que Quieren robarte tu cuenta Y quieren robarme mi juego Y ahí como vemos Un hacker me sigue Ustedes no lo crean Pero esperen Esperen donde está Estos no son hackers No son sus editores Muy fieles Hacker está en la otra página Si el hacker está en la 5 Es la 1331 ¿Dónde está el hacker? En la 5 dije En la 5 En la 5 Yo estoy en la 4 Acá está Ven Vimo O sea, como Vimo Pero es un hacker Yo jugué la última vez Con él Ven es un hacker No me tiene agregado Porque le mandé Soli Pero no me ha aceptado La solicitud Pero Él me está siguiendo Porque él también Ha jugado Él ha jugado conmigo Ha jugado mejor Creo que él está jugando Yelbrek ahorita Él está Él está jugando Yelbrek ahorita Creo Ven Este vez Como Vimo Y esto Y que todo esto Bueno chicos Espero que les haya gustado El video del día de hoy No olviden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que las avise Cuando es uno Cuando no Ojalá quita un robo Quiero comprarme Esa camiseta Quiero comprarme Esa camiseta Vamos con una más barata Vamos con una más barata Y bueno chicos Hasta la próxima En el próximo video De Roblox Ven No me sigue Así que gente Tiene que participar En este concurso De repente mañana Bueno chicos Hasta la próxima En el próximo video De Roblox Bye bye